Yo tengo anotadita y registrada que en estos casi cuatro años, excepto las dos veces que efectivamente no aprobé los presupuestos, hay solo cuatro ocasiones en las cuales le he rechazado cosas al alcalde, más dos patentes de alcoholes. Pero públicamente ha sido una crítica permanente. Pero no la he hecho yo. Pero los concejales de derecha han tomado palco incluso frente a esto. Pero yo creo, sinceramente, yo es primera vez que hablo de eso. A mí nadie me invitó antes a hablar de eso, porque no hubiese tenido ningún problema. En este mismo canal, un senador de la República nos acusó a María Teresa y a mí, en forma bastante insolente, de haber rechazado un proyecto de vivienda. Y eso es falso. Ese proyecto de vivienda estaba aprobado unánimemente por todo, hacía meses antes. Y lo que nosotros ese día hicimos en ese consejo, y permíteme que lo diga, porque en este programa no había podido decirlo, por lo tanto todas las críticas podían caer sobre mí y sobre Víctor Galvez, cuando hay muchas cosas que no son así. En ese consejo extraordinario nunca estuvo el senador. Nunca. Y lo que nosotros con María Teresa dijimos fue un tema de género. Dijimos, alcalde, espérese dos semanas, vayamos en conjunto a hablar con don Ricardo Cifuente en la subdere, comprometámoslo para que nos dé las platas para abrir el camino y que ese lugar de donde están ubicadas esas viviendas, que es un punto ciego, se transforme en un eje estratégico de desarrollo. No que nos dé las platas al tiro, pero vayamos como consejo a hablarlo. María Teresa y yo votamos en contra de la firma inmediata de ese proyecto, no del proyecto, sino que la propuesta era postergarla para nosotros tener la posibilidad de que ese conjunto habitacional Orlando Letelier sea viable en el futuro. Tú debes saber todo el tráfico que se genera. Una sola entrada, 250 viviendas más. ¿Acaso no va a ocasionar un caos? El agua, el alcantarillado. Hay horas en que el cálifón no se enciende. Hay familias, hay adultos mayores, que es lo que repetíamos incesantemente. ¿Cómo vamos a permitir que eso se dé? Antes de hacer ese proyecto, hay que hacer algo más. Víctor Galvez iba a votar en contra, pero le creyó al alcalde de que en las semanas siguientes íbamos a ir a la subdera igual. Nunca fuimos, hasta el día de hoy. Mintió el alcalde. Yo no sé si mintió, si no se acordó después, o si lo habrá hecho solo, pero nosotros no sabemos. Yo no te puedo decir que el alcalde mintió. Pero sí te puedo decir que hasta la fecha no sabemos qué pasa con esa salida. Entonces, de repente, se tergiversan las cosas. Y al tergiversarse los que hemos caído mal, somos los concejales que le hemos querido dar una senda a esto. Te pongo otro caso, María Elena, y con esto termino. No, me queda, yo creo que hay muy poco de tiempo. Te pongo otro caso, que para mí fue muy emblemático. Zúñiga. Se nos propone un proyecto de estadio en Zúñiga, en el patio de una casa del pueblo típico. Yo dije, no se puede. Un estadio en ese espacio no da, pero además tenemos que tener la autorización de monumentos nacionales. El alcalde siguió adelante con el proyecto. Nos llevó a todo el grupo del club deportivo. Yo le dije, alcalde, no vamos a tener la autorización de monumentos nacionales. Prepare primero el proyecto, después compre el terreno. Porque comprar un terreno, después te digan que no se puede hacer. Bueno, igual como ocurren en muchas cosas, la gente nos indispuso con el club deportivo. Diciendo que nosotros no queríamos en la cancha, que no respetábamos el club deportivo. Se nos dijo muchas, muchas cosas. ¿Qué pasa ahora, ya más de dos años de eso? No hay estadio. No hay autorización de monumentos nacionales. Y en vez de un estadio, hay una cancha vecinal. Y no pueden hacer nada más. ¿Por qué? Porque de repente uno sabe más por viejo que por diablo. Y cuando hay procedimiento, uno los sabe y los conoce. ¿Qué hubiese pasado si hubiésemos presentado el proyecto? Monumentos nacionales en este minuto está trabajando con la Junta de Vecinos. Eduardo Contreras, el monstruo de monumentos nacionales, que no quería nada, qué sé yo. Está trabajando en un convenio para poder cortar los árboles de forma adecuada. Una poda de árbol ornamental y no de árbol de frutal, que son distintas. Ya hay un convenio y se hizo el trabajo. Y en este minuto, monumentos nacionales en conversación con la gente de la Junta de Vecinos y con la gente del Patrimonio, están construyendo un proyecto para techar la multicancha que está al lado de la sede. Eso se logra con gestión. ¿Te fijas? Monumentos nacionales deja de ser este monstruo que no quiere nada y se transforma en colaborador. Y la propia arquitecta de monumentos nacionales está ayudando a hacer el proyecto. ¿Qué te quiero decir con esto? Que las cosas se hacen al revés y hay personas que no escuchan y que asesoran mal al alcalde y que además hacen que el senador diga cosas que no corresponden. ¿Y qué ve de bueno usted? ¿En el alcalde? Pero por supuesto, hay muchas cosas buenas. Mira, abrió el museo, ¿o no? El museo que estaba cerrado tanto tiempo, está abierto. Ese museo que es una joya, es un logro maravilloso. Lo hizo con la agrupación Añañuca, que golpeaban puertas y no tenían la oportunidad y que la tuvieron. Es que no es un foco de desarrollo eso. ¿Qué otra cosa buena? Bueno, los feriantes. El proyecto que se hizo de pavimentación de la calle en los feriantes. Una maravilla. Mira, cuando voy a comprar verdura, yo hace tiempo que no voy a la feria, pero la verdad es que uno se embarraba ahí en invierno y ahora tiene baños. Perdona, eso es maravilloso. Es un inmenso logro. Y como te digo, de estos años, todo lo que tenemos que hacer cada minuto en los consejos nuestros, que son muy largos, solamente dos veces rechazado el presupuesto y solamente seis proyectos rechazados. Eso no es darle la contra al alcalde. Pero se pone como imagen que tanto Rosa Saconi como Víctor Galvez están en contra del alcalde. Para que en resumen, podríamos decir que usted aprueba la gestión del alcalde. ¿Apruebo alguna gestión del alcalde? No estoy de acuerdo con educación, lo conversamos hace un rato. No estoy de acuerdo con lo que se ha hecho en salud. Perdona, pero son tremendos funcionarios. Yo soy del área de la salud. Y en salud hay profesionales, pero maravillosos. Y sin embargo están llenos de sumarios. Sin embargo están llenos de una bronca entre ellos inmensa, ocasionada por no decisión. Y con ese lema del San Vicente de todos, siente que le ha dado ese énfasis, que hay participación ciudadana, las juntas de vecinos, las localidades. Siente que han tenido más seguridad, que tienen más participación, tienen más espacio. ¿Qué fue lo que planteó él acá en una entrevista? Depende de cómo tú lo mires. Porque yo creo que hay juntas de vecinos que han tenido mucho, mucho apoyo. Pero hay otras que no lo han tenido. Yo creo que lo que ha faltado es ser ecuánime. Es decir, trabajo con todos. Y no solamente con los que me rinden pleitesía. Y perdona que sea tan dura. El mejor amigo que uno tiene no es el que te golpea la espalda. El mejor amigo que uno tiene es el que le dice, por ahí no va la cosa. Se equivocó. Doble el rumbo. Es el que está contigo ahí poniéndote ese cable a tierra. Yo siento que al alcalde le ha faltado ese amigo que le ponga cable a tierra. Todos le soban la espalda, le dicen que están bien. Algunos ponen cosas en Facebook ofendiendo a los contrarios. Algunos, fíjate, le cuentan historias. Porque yo no me cabe la menor duda que al senador le contaron de estas malas de la película. Y no le cuentan la verdad que está detrás. Eso yo creo que le ha hecho mal a la gestión del alcalde. Teniendo tremendas posibilidades. Si, mira, aunque yo me oponga, aunque se oponga a Víctor Gaire, aunque se oponga a la María Teresa Bondón, gana igual. Porque tiene los votos. De hecho ha podido hacer todo lo que él ha querido. Todo. Porque ni una votación, ni una sola, ha perdido. Muchas gracias. Muchas gracias por su animada conversación, por toda su honestidad, por esa pasión que le decíamos al principio, con la cual defiende lo que usted cree que es válido. También a la gente, le invitamos a que nos siga viendo. Lo invitamos también, como hoy día decíamos en este análisis, a que se sigan informando. A que sigan eligiendo personas que nos respeten con nuestra historia, con nuestra tradición, con nuestros problemas, con nuestras dificultades. Con nuestras dificultades. De tal manera que cuando nosotros vamos a votar, lo hagamos de manera libre, informada y comprometida con lo que a nosotros, como persona y como familia, nos hace feliz. Así que muchas gracias y los invitamos, los esperamos en una próxima oportunidad.